De tu ronilla cuánto vale, de tu ronilla cuánto vale, se yacen gavitana y zarcillito y de corales, se yacen gavitana prima y los zarcillito y de corales. Y tú te pones enfrente de mí, por si acaso me vuelvo pa' atrás, el pújale columpio, el pújale columpio, pújale columpio pa' atrás, el pújale columpio, el pújale columpio, pújale columpio pa' atrás. ¡Vamos allá, señora! ¡Chiquilla! ¡Como tú sabes, como tú sabes! ¡Y ahora sí! ¡Así! ¡Chiquilla mía, como un yeso! ¡Acha! 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 ¡Aguita clara, cristalina, canela y clavo! ¡Aguita! ¡Acha! 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 ¡Acha!